Ay, yo te vas a casar, mujer, y yo me quedo solito Este es el último día que me dejas para adorar en silencio Al fin se va a terminar, mujer, a mí ninguna me quiso Te tenía un pretendiente mejor, yo nunca tuve dinero Tú me querías así, fui por encima del mar Mi amor a tu gente vestió, tu amor a un precio que yo no alcanzaba Hoy me quiero despedir, deseando de corazón Que no sufras, que Dios te dé lo mejor, ay, no me verás nunca más Solo te pido, papi, plis, la despedida final Duerme conmigo esta noche De tristes horas me pedidas Mañana me voy de tu vida Por favor duerme conmigo esta noche Por eso, por eso, por eso, por eso, por acá Siempre he dicho que, que, que vivamos, hombre Mis queridos, los flores de Mago Redondo, en tu mamá Yo no te puedo culpar A ti No me ganes de ello Un compromiso tienes que cumplir Por el bien de tu familia Hoy no te guardo rencor Solo pa' que, si no me cabe en el pecho Solo he podido brindarle fracasos A la triste vida mía Algo te voy a decir Si un día no llega a cambiar El destino Iré volando donde estés Y alegre te pediré Ven conmigo Ven conmigo Yo esperaré hasta el final Si es que nos llegan a unir Los caminos Me va a dar labia y dolor Ay, que otro te vaya a besar Pero no llores, mi amor Ay, que el tiempo va a terminar Duerme conmigo esta noche Que tristes son las despedidas Mañana me voy de tu vida Por favor duerme conmigo esta noche Por favor duerme conmigo esta noche Por favor duerme conmigo esta noche Duerme conmigo esta noche Duerme conmigo esta noche Mi triste son las despedidas Mañana me voy de tu vida Por favor duerme conmigo esta noche Por favor duerme conmigo esta noche Duerme conmigo esta noche Y dices son las despedidas Mañana me voy de tu vida Por favor duerme conmigo esta noche Por favor duerme conmigo esta noche